¡Hola caracolas! Y bienvenidas una vez más al canal. Si se preguntan por qué traigo esta cara y por qué voy en pijama, es porque hoy les traigo un arréglate conmigo, pero así súper informal, ¿vale? Nada súper elaborado ni nada, sino que simplemente, pues, eso, que ustedes me acompañen a arreglarme porque voy a salir, quiero ir al centro, tengo que ir a hacer un par de recados, así que eso, tengo que salir sí o sí. Digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer... Yo creo que va a estar chulo, así que vamos a empezar. Listo, chicas, ya salí de bañarme, ya me puse cremita, ya me desenredé el pelo, me puse mi crema en todo el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es maquillarme, pueden ignorar todo mi desorden de mi armario, que eso, eso ya no tiene arreglo, eso ya aprendí a vivir con él. Así que voy a comenzar con mi maquillaje. Este maquillaje que voy a hacer es como el maquillaje que yo suelo hacer casi a diario cuando tengo que salir a hacer algún recadito, porque normalmente si no tengo que salir a hacer así un recadito, intento no usar base, no uso base cada día. Yo no sé, creo que yo no les he dicho, pero nosotros nos hemos mudado a Londres hace relativamente poco, hace seis meses. A mí me parece poco porque siempre al principio cuando llegas, entre que buscas un apartamento, en que te ubicas un poco, entre que, no sé, nosotros por ejemplo, entre que llegaron nuestros perritos, porque nosotros estábamos viviendo el año pasado en Hong Kong, que creo que eso sí ya se los habría dicho antes en algún video seguro. Nosotros estuvimos viviendo en Hong Kong por tres años y hemos llegado a Londres, pues sí, hace relativamente poquito. No sé si ven por ahí atrás en el fondo. Hoy está siendo un día precioso en Londres, pero precioso, o sea, es de verdad súper bonito. Digan, ¿saben qué? Estos días he estado como un poco, ¿qué les dijera yo? Como un poco sensible. ¿Sensible o nostálgica más bien? Nostálgica. Lo que se escucha es Trufa que está tomando agua. Un poco nostálgica porque, no sé, por Colombia, tengo como muchas ganas de ir, ¿sabes? Voy a tener un primito nuevo y, bueno, no sabemos todavía si es primita o primita y como que me hace muchísima ilusión. Estoy muy, muy ilusionada porque era un bebé que estábamos esperando todos y era como que, ¡ay, estoy feliz! Tengo muchas ganas de, como de, de conocerlo, pero también como que cuando, no sé, me mandan fotos de la pancita o me cuentan cosas, la ecografía y eso, me da como nostalgia, me dan como ganas de estar allí, ¿sabes? Como para ver todo el proceso y verlo nacer y todas esas cosas. Pero bueno, también tengo una amiga allí que es una amiga, yo no soy muy, muy amiguera, o sea, yo no, soy muy sociable, tengo muchas amistades, pero amigas, amigas, realmente pocas y una de mis grandes amigas que vive en Colombia actualmente, su hija acaba de cumplir años y no sé, como que me dio un poco de nostalgia, ¿sabes? Porque hubiera querido estar allí porque, pues, no sé, es que la niña ya está muy grande. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me he hecho yo aquí? La niña ya está muy grande, me hubiera gustado estar allí con mi amiga, me hubiera gustado estar allí con ella celebrando, entonces como que este fin de semana estaba muy nostálgica y, bueno, este fin de semana y se ha alargado porque ya estamos a martes y todavía es como que ¡Ay, tengo ganas de estar allí! Aunque ya pasó la fiesta y todo, yo creo que lo que yo quería era irme a la fiesta porque me encanta. Pero bueno, esas fiestas así como de cumpleaños, así como entre amigos, con familia y eso, me encantan. Yo la verdad ya me he acostumbrado a vivir fuera, a vivir fuera de mi país, fuera de mi... Yo salí hace muchos años de Colombia y luego viví muchos años en España, entonces ya como que me he acostumbrado bastante, pero sí que en momentos puntuales, por ejemplo, cuando llega diciembre, siempre pues como que diciembre en Colombia es espectacular, entonces como que me dan ganas de ir en esa época. Pero bueno, de todas maneras eso, me he acostumbrado y me he acostumbrado también a disfrutarlo y a vivirlo en el lugar donde esté y con la gente que esté porque al final tampoco podemos vivir de recuerdos ni de pasado, ¿no? Mis amigos y mi familia, pues ellos siempre van a estar ahí y igual ellos saben que yo los quiero mucho, pero sí he estado nostálgica. Además, a esta amiga yo la quiero mucho, ¿sabes? Nos conocemos, yo creo que hace como más de 20 años, más o menos. Imagínense ustedes, o sea, es como, es toda una vida, ¿sabes? La quiero mucho. Nosotras íbamos juntas a las porristas. ¡Bua! Porque les voy a contar. ¿Saben qué? Yo cuando estaba jovencita estaba en las porristas de la América. Entonces, pues yo no sé, obviamente esto solamente lo sabrán los que sean de Colombia o bueno, los que les guste, o no, no tienen por qué, en fin, de la América de Cali, un equipo de fútbol de la América de Cali. Entonces yo era porrista de la América de Cali y allí conocí a mi amiga, ¿vale? Hasta que les estoy diciendo que tenía nostalgia no haber ido a su fiesta y hay que épocas, de verdad que, ¡ay! Imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado que yo estuve ahí en las porristas, muchísimos años, estaba demasiado joven y estaba súper, súper jovencita, era una niñita cuando estaba ahí en las porristas, pero fue una época súper chula, me la pasé súper bien, me encantó, me encantó, las porristas me encantaban porque a mí me gusta mucho lo de estar bailando, brinconeando y eso me encantaba, me encantaba ir a los ensayos, me encantaba ir a los partidos, era súper divertido, yo de verdad recuerdo esa época súper bonita, esa época, la época de mi bachillerato, la recuerdo súper bonita, les voy a contar, yo estuve en las porristas de la América, les voy a contar la historia de las porristas de la América. A mí siempre me había gustado bailar y todo eso y brinconear para allá y para acá, yo siempre estaba brinconeando en mi casa con mis primas, con mis amigas del colegio, siempre estábamos brincando, montando coreografías y cosas así, todo eso me encantaba siempre, no me estoy sacando un moco, me estoy rascando la nariz, bueno, en fin, y la verdad es que yo ni siquiera, es que creo que nunca había ido ni siquiera a un partido de fútbol, diría que nunca había ido a un estadio a ver un partido de fútbol o tal vez sí, no me acuerdo, el hecho es que jamás se me había ocurrido por la cabeza como querer ser porrista de la América y mi mamá es súper americana, pero súper americana y resulta que mi mamá un día estaba, se fue, ella siempre iba a ver los partidos de la América, siempre, ella tenía a su grupo de amigos y ella se iba a ver sus partidos y todo el rollo, no sé qué, pipipi, papapá, resulta que un día, me pica la nariz que no, no me estoy sacando mocos, vale, de verdad, que resulta que un día mi mamá llegó a la casa y llegó, yo estaba dormida, o sea, yo tenía que ir al otro día al colegio, a la escuela, al colegio y yo estaba dormida y mi mamá me despertó, es que mamita, mamita, y yo, ¿qué? vea, la inscribí para que, para que, para que se meta el grupo de las porristas de la América y yo, es como que, ¿para qué te despiertan? para eso, te lo explican al otro día en el desayuno, ¿no? y yo, vale, y seguí durmiendo y mi mamá me dice que ella, ese día, un amigo suyo le presentó al que en ese entonces se encargaba de las porristas y mi mamá le dijo, ay, yo tengo una hija que es que le encanta bailar y que a ella le encantaría estar aquí en el grupo de las porristas y él le dijo, pues vale, tráigala el sábado porque los sábados eran los entrenos era cuando uno ensayaba, practicaba y todo el rollo entonces, los sábados eran los entrenos y resulta que le dijo, pues tráigala el sábado para que, para hacerle una prueba no sé qué, no sé qué más porque había muchas niñas que querían, que querían pues como ser porristas y yo, yo es que no me daba ni por enterada y al otro día mi mamá me dijo, ay, qué guay, estoy súper ilusionada porque es que ahora que usted va a ir a las porristas yo voy a poder ir más al estadio con usted y yo, ah, por eso fue que me inscribiste a las porristas obviamente por eso me inscribí a las porristas y bueno, porque también sabía que a mí me gustaba mucho bailar y brinconear y todo el rollo entonces resulta que, bueno, pues yo fui a la prueba, ¿no? y cuando llegué pues estaba el grupo de las porristas y pues las nuevas las que llegamos ahí a la prueba yo pensaba que iba a ir yo sola a la prueba, ¿sabes? y cuando llegué, no, éramos como, no sé, como 20 niñas y nos pusieron al lado de las porristas y teníamos que ensayar entonces, ahora todo eso creo que ha cambiado muchísimo y todo el rollo es diferente pero en ese entonces a mí me tocó así nos pusieron las porristas aquí y al lado el grupo de las nuevas de las que queríamos ser porristas y teníamos que hacer la coreografía con las porristas entonces íbamos practicando íbamos aprendiendo toda la coreografía a la vez que ellos y pues ya iban mirando a ver cuáles escogían, ¿no? y yo, la verdad que ya les digo yo en ningún momento tenía como que ninguna intención de entrar a las porristas no sabía nada de eso pero luego ya me dieron ganas y yo ya quería entrar a las porristas y yo estaba ahí dándolo todo no, en serio, yo estaba dándolo todo y es más, recuerdo muchísimo la canción que bailamos ese día y que era una de DLG muévete, 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 imagínense ustedes cuánto tiempo hace bueno, era un mix de canciones, ¿vale? pero una que recuerdo mucho que cuando la escucho siempre me acuerdo de ese día y de ese momento era esa canción Muévete de DLG entonces yo ahí dándolo todo ahí hasta que por fin al final del entreno nos decían cuáles nos quedábamos y no me acuerdo si escogieron 5 o 7 y me escogieron a mí y yo yo estaba muy contenta y yo qué bien no sé qué bueno, estaba contenta y a la vez nerviosa porque yo decía vaya y se me olvide porque esa coreografía era más larga de lo que yo me imaginaba y yo ay Dios mío pero bueno yo estaba feliz llegué a mi casa feliz y empecé a las porristas feliz y me lo pasé teta, me encantó me divertí muchísimo eso fue una experiencia súper chula hacíamos algunas presentaciones hacíamos algunas presentaciones en algunos sitios que nos llamaban como en plan algún yo qué sé algunos colegios y algunos pueblos que íbamos allí a bailar y con otras porristas y era súper chulo la verdad que yo me lo tomé súper bien estaba muy jovencita pero me lo pasé muy bien me divertí mucho fue una etapa súper bonita la recuerdo con mucha nostalgia y de allí viene mi amiga de allí viene mi amiga de esa etapa bueno la verdad que pues éramos varias pero con ella siempre como que nunca he perdido el contacto siempre hemos estado muy unidas de hecho yo la considero a ella como mi familia ¿sabes? o sea tengo tanta confianza en ella de hace tantos años que la considero como mi familia y mi familia también la quiere mucho a ella y todo el rollo bueno les estaba contando que las porristas ¿cómo acabó mi paso por las porristas? eso es lo triste de cómo acabó mi paso por las porristas porque mientras yo estaba ahí yo estaba feliz yo iba a mis entrenos súper juiciosas yo no faltaba nunca bueno casi nunca yo creo que nunca llegué a faltar y si falté algún día fue por un caso pues de de extrema urgencia porque yo diría que nunca falté y resulta que un día nos fuimos a bueno con mis amigas estábamos ahí súper locas eso bueno nos íbamos por ahí de fiesta y nos reuníamos en la casa y hablábamos y nos reíamos y bailábamos era muy guay de verdad fue una época muy muy bonita o sea yo no me arrepiento para nada la volvería a vivir y resulta que una vez si no estoy mal eso fue por un diciembre es que no me acuerdo creo que eso fue por un diciembre creo que eso fue por un diciembre el hecho fue que hicieron como un como una excursión para las porristas ¿vale? y nos llevaron al al ¿cómo se llama? al club pues donde al club del América ¿no? a la sede al club deportivo del América entonces bueno fuimos nosotras todas contentas porque wow viene el paseo pues el paseo no pues imagina usted uno todo contento todo feliz no yo encantada la vida con mis amigas planeando que qué bien que nos lo vamos a pasar no sé qué bueno llegó el día del paseo y yo me acuerdo que el día antes del paseo habíamos salido con unas amigas y yo tenía una resaca vamos un guayabo horrible no no eso me dolía la cabeza y todo el rollo pero bueno igual nos fuimos para el paseo súper contentas cuando llegamos al paseo me acuerdo que nos tenían regalitos como vino nos tenían galletas nos tenían cosas así y y en ese entonces uno como que ay yo que sé nosotras de todos nos reíamos de todos nos burlábamos estábamos payaseando todo el tiempo porque mis amigas eran súper payasas y la verdad que yo también soy súper payasa bueno yo sigo siendo súper payasa pero bueno la el señor que era encargado en ese entonces de las porristas era súper amable era un un amor de persona la verdad y qué paciencia porque aguantarnos a todas era realmente uff yo no sé yo no podría no sé si tuviera tanta paciencia pero realmente era un señor encantador yo lo recuerdo como una dulzura de hombre y y adivinen que la mujer era un poco más no voy a decir antipática pues como por no ser grosera pero más o menos vale entonces y más pues comparado con ese amor de señor ese señor tan amable tan lindo tan adorable no entonces esa señora era muy seria y muy enfadita y resulta que a mi grupito de amigas como que no le caíamos como muy bien a ella porque estábamos siempre con la payasada ahí burlándonos de todo recochando no sé qué jajaja jijijaja nos tirábamos al suelo venga no nosotros éramos todo todo el tiempo payaseando y como que no le caíamos muy en gracia y resulta que que estábamos en la piscina ah bueno nos dieron vino nos dieron galletas y no me acuerdo qué más pero como que algo sortearon y cosas así yo ni me acuerdo bueno yo me acuerdo de que habían unas botellas de vino y y nosotros empezamos ahí tomamos vino estábamos súper contentas comiendo con la musiquita en la piscina parampampam parampam y como en fiesta de porristas que se respete pues nosotros bailando venga baile y baile y baile y baile todo el rato y estábamos en la piscina y nos pusimos a hacer pirámides en la piscina vale entonces porque nos gustaba siempre pues practicar pirámides y todo y la que y la que daba las vueltas quería dar siempre vueltas iba dando vueltas por toda parte y la que se ponía arriba la pirámide pues iba buscando pirámides por todo lado en fin lo normal que hacen las porristas que nos gustaba en ese entonces resulta que la nos pusimos a hacer una pirámide y yo en plan no yo me quiero hacer arriba de la pirámide yo me quiero hacer arriba de la pirámide el hecho es que nos hicimos arriba de la pirámide me hice arriba de la pirámide y cuando llego yo así estoy así en la pirámide y yo cuando esté arriba tiene que levantar los brazos y yo vale y yo y tenía yo tenía un bañador de esos un bikini de esos que son de de amarrar vale que eso le haces así y coge una amiga por detrás y prim ¿sabes? me quitó el bañador ¿sabes? y me quedé con las lolas al aire yo en plan que horror estaba estaba este hombre y su mujer ahí ¿sabes? y esa señora y nosotros venga jiji obviamente pues el momento fue como que jajajajaja yo lo que hice fue ah me tiré a la piscina para obviamente pues para taparme ¿no? porque me dio vergüenza porque claro es una maldad que me ha hecho una amiga que que era una chorrada era una broma no sé no le veo nada de malo tampoco y y nosotros venga jiji venga jiji jiji entonces yo ya quería quitarle los bañadores a las de atrás ya les quería desamarrar pues el bikini pero pues obviamente no podía pero quería como vengarme pero bueno en fin así acabó la fiesta fue un fiestón espectacular me acuerdo que terminamos de ahí fuimos a rematar a otro sitio nos la pasamos súper bien y luego eso fue el bueno el día del paseo X terminó el paseo nos llevaron todos en el bus nos llevaron al estadio ahí nos dejaban y y luego nos llamó un día el día del entreno el día siguiente del entreno un día después no del entreno no un día después del paseo cuando vino el día siguiente que era de entrenar nos llamaron no sé si fuimos dos o tres no sé si fuimos ahora mismo es que no me acuerdo porque imagínense ustedes cuántos años hace pero dos seguro entonces nos llamaron a fulanita y Marcela por favor vengan para acá y obviamente no voy a decir los nombres pero bueno entonces dijeron la otra chica creo que eran otras dos y yo pero no me acuerdo y y me dijo y nos dijeron que que pues por nuestro comportamiento sabes en el paseo y eso que 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 estábamos fuera del equipo que horror bueno nos pusimos muy tristes la verdad así acabó mi paso por las porristas por un bikini por un bikini que les parece a ustedes visto desde fuera pueden decir ay no primero que todo allí solo habíamos porristas y no había nadie más estaba él porque era el encargado como de cuidarnos con su mujer estaban ellos dos por allá en un rinconcito pero nosotros estábamos aquí éramos solamente las porristas aquí en la piscina nosotras divirtiendo éramos puras mujeres estábamos payaseando tú imagínate que tú te vas de excursión de paseo con tus amigas del colegio no sé eso pasó en fin yo yo no sé yo tampoco le veo tan tan grave pero pero bueno ya la señora nos tenía un poco así como que entre ceja y ceja sabes como que te tengo ahí pillada y le dimos papaya como se dice y de una prun fuera nos sacaron de las porristas y por la puerta de atrás eh por un bikini yo lo encontré un poco exagerado la verdad en su momento y de hecho aún me sigue pareciendo un poco exagerado ¿no? yo eh esta señora era así súper seria ¿sabes? yo pienso que no sé estábamos jóvenes estábamos divirtiéndonos no estábamos haciendo nada malo la verdad o sea una chorrada no sé es como que sí vale le quitó el bañador a la otra pero pero estábamos jugando entre nosotras es como no sé ¿quién no ha hecho eso? que pase por el lado de una compañera en la piscina igual le bajen la tanga yo que sé cualquier chorrada así eso nos pasó y así fue mi paso por las porristas y así lo peor así fue la despedida o sea que fue una despedida súper fea por la puerta de atrás así que Marcela recoge tus cosas y vete y me tocó ese día no pude entrenar obviamente me tocó coger mis cositas y pues irme del estadio y ya está así fue mi breve paso por las porristas pero la verdad que fue súper bien nos la pasamos súper bien y y yo no me arrepiento la verdad o sea me lo pasé bien y sigo pareciendo me sigue pareciendo que fue un poco exagerado o sea como para decir las echamos pues no pero bueno igual un llamado de atención de hecho pues nosotros si teníamos nos avergonzamos porque porque en ese momento pues no sé fue un momento de guay de divertido de payasa de no sé de muchachas jóvenes no sé pero en fin así fue y claro mi mamá casi me mata cuando le dije mamá me echaron de las porristas ¿qué? y mis partidos y yo lo siento ay bueno así está ese ha sido mi story time de hoy ha sido súper improvisado yo lo que quería era simplemente arreglarme aquí con ustedes y eso pero no no había pensado como contarles un story time pero mira encajó que me acordé de eso y se los conté de verdad que fue una época súper súper graciosa mira chicas ya estoy lista para irme tengo puesto estas zapatillas que son de H&M estos jeans que son de H&M también yo les corté el bajo tengo puesta esta camiseta que la compré en una tienda de Hong Kong y me voy a poner esta chaqueta bueno y así más de cerquita les voy a mostrar los accesorios tengo puesto unos aritos dorados tengo puesto este choker de perlitas y tengo puestos así como varios colgantitos esta camiseta me gusta mucho porque tiene como rotos no sé si se vean por ahí pero tiene rotos pequeñitos ven el cuello también está como roto en fin así voy este es un outfit super casual pero normalmente así como para el día a día esto es lo que a mí me gusta ponerme o sea así me suelo vestir entonces mirar voy a usar este bolsito que es de ASOS mirar ahora sí ya estoy mirar estoy aquí en la puerta o sea literalmente ya voy a salir o sea me voy a poner estas gafas chuchum y ya está nos vamos para la calle y listo chicas tal como les digo ya mismo voy saliendo de mi casa mirar aquí tengo la escalera así que muchas gracias por haberme acompañado en este story time arréglate conmigo o algo así espero que les haya gustado este tipo de videos no sé porque es primera vez que hago como un video así como no sé creo que es primera vez que hago un video así tan informal si les gustó déjenmelo saber con un me gusta déjenmelo saber en sus comentarios para hacer videos así como parecidos a este para eso si les gustó pues me lo dicen espero que les guste que se hayan entretenido un poco que les haya eso que les haya alegrado un poquito de su día les mando un beso enorme recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos si te gustó regálame un me gusta y activa la campanita de notificaciones de youtube para que youtube te informe cada que suba un nuevo video ahora sí que ya me está pillando el toro es muy tarde chao chau 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 ¡Gracias!